I am yours, and you are mine I am yours, and you are mine You are mine Buenas hermanos y hermanas Que el Señor les dé la paz Ahora quisiera continuar aquel tema que llevábamos la última sesión, el último encuentro que tuvimos Y que se trata de la petición del Padre Nuestro, algunos dicen que sea la primera Venga a nosotros tu reino Volviendo un poquito a hacer como síntesis, me gusta repetir un poco lo anterior para que no nos perdamos del todo Quisiera recordarle la importancia de acercarnos a la oración del Padre Nuestro Con la actitud correcta de un verdadero pobre De una persona, en este caso más bien de un grupo, de una comunidad Que reconoce el lugar de Dios Un lugar absolutamente diferente, absolutamente alto, elevado, elevadísimo Con respecto a nosotros, a nuestra pequeñez y a nuestra bajeza Solamente una actitud de gran humildad Nos puede permitir llamar a Dios Padre Y eso ya lo decimos desde el inicio Es muy claro, Padre Nuestro Ese reconocerle como Padre nos sitúa ya desde ese momento como hijos Orando con la actitud de un hijo Y orando en la persona del Hijo Aquel cuya oración es la única que es agradable al Padre Y para que la nuestra lo sea, tiene que estar unida a la de Él Padre Nuestro, que estás en el cielo o en los cielos De manera que establecemos esa distancia entre Dios y nosotros Nosotros no somos ni siquiera dignos de mencionar su nombre Si nos queremos acercar a Él, como dirá el Señor Jesucristo más tarde Tenemos que sernos como niños para entrar en el reino El Padre Nuestro nos adentra en el proyecto del reino de Dios El Padre Nuestro nos permite Al mismo tiempo que oramos Ir construyendo con estas actitudes Actitudes de una persona nueva Ir construyendo el reino de Dios En la medida en que lo pedimos También lo estamos construyendo con actitudes correctas, positivas delante de Dios Santificado sea tu nombre Ya hablamos, creo yo, bastante de eso Y luego la petición del venga tu reino Decía yo la vez pasada, les recuerdo Que tenemos que tener el cuidado de que reino estamos pidiendo El reino de quien Y que clase de reino, en que clase de reino estamos pensando Como es una palabra tan abstracta Pues uno pensará que venga tu reino Quiere decir que llegue la vida eterna O que llegue ya a la era final del mundo Y que Dios reine ya en todas partes Pero es un reino futuro Es un reino eterno ciertamente Pero no para esta tierra El Padre Nuestro trata de algo totalmente diferente Y no porque no pida la plenitud del reino Si pedimos la llegada del reino Lógicamente estamos pidiendo que llegue en plenitud O sea, plenitud se va dando poco a poco Etapa por etapa En el curso de la historia Lo que importa en este caso Y lo vamos a tratar de tratar Lo vamos a tratar hoy Es el asunto de Y qué es ese reino Cómo debemos entenderlo En el contexto del Padre Nuestro No es cómo se te antoja a ti O cómo se me antoja a mí Es cómo entender ese reino En el contexto de la Sagrada Escritura En el contexto, por ejemplo, de los Evangelios Es decir, de la vida terrena de Cristo Cómo lo vivió Él Cómo lo predicó Qué fue lo que buscó Ya sabemos que no quería otra cosa Que hacer la voluntad de su Padre Pero cuál es la voluntad de su Padre Si eso también es tan abstracto Y entonces, qué fue el reino Qué tipo de reino Propuso el Señor Jesucristo Aquí entramos en las cuatro Características En los cuatro elementos esenciales Del reino de Dios Son elementos muy concretos De nosotros muy bien conocidos Aunque a veces muy mal practicados Y creo que ya los mencioné En alguna ocasión anterior El elemento de la verdad El elemento de la justicia El elemento de la paz Y el elemento del amor Paz, verdad, justicia Paz, amor Esos son los cuatro pilares Que sostienen Ese gran edificio Del reino de Dios Y todos ellos Son de No son familiares Y son de enorme importancia Para construir una comunidad De personas Para construir una familia Para construir una ciudad Un pueblo Una nación En otras palabras Para construir el reino de Dios Aquí sobre la tierra Decíamos que el Padre nuestro Es una oración muy concreta Es una oración muy aterrizada No podemos atribuirle Quién sabe Qué características abstractas O que cuando nosotros La rezamos A veces sin darnos cuenta Que la estamos rezando Estamos pidiendo Quién sabe Qué cosas abstractas Que tienen que llegar Quién sabe Cuándo Estamos hablando De cosas concretas De las cuales Se compone La vida diaria De un individuo De un grupo De una sociedad De un país Etcétera Pero que caracterizan Ese reino de Dios Sobre la tierra Venga a nosotros Tu reino El venga Ya lo he señalado Es muy importante Porque es un verbo dinámico Es ese trasladarse De la presencia de Dios En su cielo En su mundo Padre que estás En los cielos El trasladarse De esa presencia Reinante de Dios De su mundo Que es el cielo O los cielos A la tierra Queremos que ese reino Que tu reino Se establezca Sobre la tierra Desarrollamos un poquito Esos cuatro elementos Verdad La verdad No se tiene que Tomar tampoco Aquí En el sentido filosófico No en la Biblia Exactamente Un libro de filosofía Tampoco es que se oponga A ella Pero Los hebreos En el mundo La mentalidad hebrea En que se expresa La escritura No es una mentalidad Filosófica Tipo griego Ni tipo occidental Es otro La verdad No es En este caso Una verdad filosófica Es una verdad Existencial Con respecto a Dios Tampoco es tu verdad O mi verdad Que nosotros inventamos No Que es la verdad Según Dios Y la verdad En primer lugar Es Dios mismo Porque verdadero Verdadero Solo Él Todos los demás Y todas las demás Cosas existimos En relación A Él Todo lo creado Proviene de Él De manera que La verdad Absoluta Y la verdad Podríamos decir Única Es Dios ¿Qué es verdad Entonces En ese sentido Podríamos llamarle Verdad humana Si existe una verdad Humana Pero digamos así En el sentido humano ¿Qué es? Es ni más ni menos Que el cumplimiento De lo que Dios enseña De lo que Dios dice Tanto así Que mi verdad O la verdad De la iglesia No puede ser El invento mío Tuyo De la iglesia Tiene que responder A lo que Dios Ha dicho A como ha manifestado Esa verdad En su palabra Lo que corresponde A la verdad De Dios A lo que Él Ha dicho Y enseñado Nos ha dicho Y nos ha enseñado Lo que corresponde A eso Es verdad Todo lo demás Son verdades Relativas Verdades a medias O a veces Completa negación De la verdad ¿Qué es entonces Esa verdad De la cual hablamos En términos humanos En términos humanos Por decir así Es la rectitud Es la sinceridad Es el hecho De que lo que se dice Corresponde a lo que se hace Que lo que se dice Es lo que se dice Y nada más No No Dicho con doblez No Buscando otra intención No Que lleve Una agenda Oculta Detrás No En la simple Y llana verdad Que viene De Dios Y que el Señor Quiere enseñarnos A nosotros A ponerla En práctica Verdad Es una persona Que sea auténtica Es decir Que no engaña Verdad Es cuando nosotros Usamos Y decimos La verdad No estamos mintiendo No estamos fingiendo No estamos ocultando Decimos Y hacemos Lo que consideramos Ser la verdad Ese tipo de verdad Que no tiene nada Que ocultar Ese tipo de verdad Que reluce Delante de todos Y que como decimos Tarde o temprano Saldrá a la luz Dijo el Señor No hay nada escondido Todo saldrá Un día A la luz La verdad En términos humanos Es aquello Que se dice Y se mantiene Es aquello Que se promete Y se cumple La verdad Es aquello Que se quiere lograr Y para lo cual Hay una acción Correspondiente Para lograrlo No es verdad Todo aquello Que sean Puras palabras Bonitas palabras O bonitas promesas Pero no son verdad Desde el momento En que no hay Ningún esfuerzo Para cumplir Lo que se prometió Imagínense ustedes Hermanos y hermanas Las consecuencias Que esto tiene En la vida social Las consecuencias Que tiene En la vida familiar Imagínense ustedes Por ejemplo La importancia Del uso De la verdad En el campo político O en el campo religioso O en los tratados comerciales O en los tratados comerciales O en el campo De los tratados Entre naciones O en las relaciones Entre pueblos Entre naciones La importancia Del uso De la verdad En el contexto Del matrimonio O de la amistad Imposible Imposible Construir cualquier Tipo de relación Humana Y mucho menos Cualquier tipo De comunión Humana Si no es con el uso Muy estricto De la verdad Qué lástima Que vivamos En una sociedad Acostumbrada A las medias verdades Acostumbradas A decir Lo que conviene Qué lástima Que a veces En la misma religión En las mismas iglesias No siempre digamos La verdad La verdad plena Siempre es una verdad La verdad que nos conviene Siempre es una verdad Matizada De intereses personales Siempre es una verdad En función De lo que se quiere lograr O de lo que se quiere Lograr convencer A otros Por decirlo en forma Un poco Fuerte ¿No? Qué es la verdad En el campo político A veces pareciera Que la verdad Lo que dice La persona Según su partido Porque si está En el gobierno Tendrá una verdad Pero si está En la oposición La verdad Será Prácticamente Lo contrario Al adversario político No se le reconoce Ningún mérito Todo el mérito Está en el partido De la oposición O viceversa Todo el mérito Está en el partido Del gobierno Y ningún mérito En la oposición Si hay que tener Mucho cuidado Con ese tipo De verdades Políticas Que no responden Siempre A la Objetividad Pero en lo mismo Podemos caer Las iglesias Las religiones Hay cosas Que se dicen De una manera Que quieren Producir un efecto Cuyo interés Es el del predicador Cuyo interés Es en el fondo Lo de esa particular Iglesia Por ejemplo Si yo pertenezco A una iglesia Y vivo En confrontación Con Otra iglesia Pues a mí Me interesa Todo lo Decir Todo lo que sea Negativo Acerca de esa Otra iglesia Esa es la verdad Que estoy predicando Esa es la verdad Que estoy enseñando O es la verdad Que estoy conformando A mis propios intereses Para poder Probar la equivocación De esa otra iglesia Por el contrario Utilizaré Todos los argumentos Posibles Para demostrar Que yo soy Quien tengo la verdad Son los demás Quienes están equivocados Si vivimos En un mundo Tremendamente relativista Como lo decía mucho El Papa Benedicto XVI Y como lo dice Muy amendo El Papa Francisco Un mundo De un fuerte relativismo Donde la verdad Ya no es un criterio Absoluto Sino que depende De cada persona Y de cada circunstancia La verdad El uso de la verdad El Señor Quiere autenticidad Quiere que nuestra palabra Sea sí Sí O no No Quiere que los compromisos Se cumplan Quiere que la palabra Pueda ser creíble En el momento En el momento En que ya la palabra De alguien No es creíble Pues ya Ya estamos totalmente Desautorizados La verdad La justicia Que es la justicia En la Sagrada Escritura Que es la justicia Según Dios Es muy amplio Este concepto Se va a aclarar Un poco A medida que caminemos En el Padre Nuestro Pero básicamente Es la justicia Distributiva Es la justicia Que debe haber En el mundo Para que todos Tengan lo que necesitan Lo necesario Y lo justo Es la justicia Que debe haber En la equidad Que debe privar Con respecto A las personas A los grupos sociales A los diferentes A las diferentes Nacionalidades Y culturas Ese tipo De justicia Que da a cada cual Lo que le corresponde Y reconoce En cada cual Lo que le corresponde La justicia Como les digo Va a parecer Un poquitito Mejor desarrollada Ahora que lleguemos A otras partes Posterioras Del Padre Nuestro La justicia La paz La paz Se refiere sobre todo A lograr Las cosas Por los medios Pacíficos La paz Se refiere A la renuncia A la violencia Como lo veíamos En las bienaventuranzas La bienaventuranza De los mansos De los mansos Son aquellos Que han renunciado A la violencia Como medio Para lograr Sus objetivos De manera que Estamos hablando De una paz Que es don de Dios Que viene de Dios Que es una condición Estable Del espíritu humano Del ser humano Pero que en el fondo Se refiere Al construir La vida La sociedad El reino De Dios Por medios Pacíficos Que no busca Hacerle el mal Al otro Que no está contento En cometer una injusticia Para lograr Una cierta mayor justicia Sino que Quiere construir Un reino En el absoluto Respeto De cada persona De cada cultura De cada idea De cada religión Por los medios Que el Señor Nos enseñó El Señor Jesucristo Desechó siempre El uso De la violencia El cristiano Al cristiano No le está permitido El uso De la violencia Por la violencia De la violencia Como medio De resolución Las cosas Interesantemente Hay una violencia Pacífica Así llamada ¿Verdad? Una violencia Porque es una presión De tipo social O jurídico Político En fin Pero que respeta En absoluto El principio De la paz Es el respeto A la dignidad Del otro A quien yo no puedo matar Para defender Simplemente Mis propios Intereses Egoístas Un cristiano Nunca puede proponerse Matarla Que desafortunadamente En defensa propia Puede llegar A matar A una persona Eso si puede suceder Pero no Debe estar jamás La intención De un cristiano El matar Al otro Simplemente Por matarlo Aunque sea En defensa propia Esa no es la intención Ni puede serlo Pero desafortunadamente Puede suceder O podría suceder La justicia La justicia La justicia La paz Y el amor El amor se refiere A la comunión fraterna El amor se refiere A la capacidad De vivir En armonía Con los demás Se refiere A la capacidad De perdonar Se refiere También a la capacidad De soportarnos Unos a otros En nuestras diferencias Y en nuestras inconveniencias Y en nuestras mismas debilidades La capacidad De soportarnos Los unos a los otros Ese amor Se refiere Sobre todo A aquel amor Que viene De Dios Que ha depositado En nuestros corazones Por medio Del Espíritu Santo Y que es El que quiere Que nosotros Demos a los demás Y que nos una A los demás Es un amor Profundo Es un amor Serio Es un amor Comprometido Es un amor Incluso Sacrificado Hasta el punto Que llega A ser capaz De sufrir Por el bien Del otro Un sufrimiento Aceptado Libremente Aceptado Pero capaz De sufrir Por hacer feliz Al otro Si ya vamos Caminando Hacia los elementos Esenciales Del amor Cristiano Bueno Lo que me interesaba Sobre todo No es que nos detuviéramos En esos elementos Cada uno de ellos Es muy rico Y implicaría Todo un análisis En la Sagrada Escritura Etcétera Etcétera De cada tema Y que quedara bien claro Que ese reino de Dios No es un concepto abstracto Sino que es una realidad concreta Que estamos construyendo Y que estamos llamados A construir Y que se trata De cuatro pilares Esenciales Que son muy concretos También Y que con nuestro esfuerzo Nuestra oración Nuestro empeño Nuestra dedicación Podemos lograrlo Y el Señor Nos está pidiendo Lograrlo Construir el reino De la verdad El reino De la justicia El reino De la verdad Y el reino Del amor De la paz Y del amor Bien Venga tu reino Luego sigue Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Vean que interesantemente El pensamiento hebreo Siempre liga las frases Frases equivalentes En contenido En significado Pero que Están dichas De forma Un poquito diferente Ese venga Tu reino Equivale A la frase siguiente Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Que está queriendo decir Que estamos pidiendo Que venga ese reino Y que ese reino Es precisamente Lo que corresponde A tu voluntad Tu voluntad No puede ser La voluntad Que yo tengo En este momento De querer ponerte De parte mía De querer poner A Dios De parte mía No puede ser Interés De lo que yo En este momento Quiero que es un carro nuevo O lo que quiero Es la curación De un dolor de estómago O la curación De un ser querido Pero muchas veces Con una actitud Más bien de tipo egoísta Como también De tipo orgulloso Y soberbio De quien se cree Con derecho a algo Delante de Dios Nosotros no tenemos Derecho a nada Y los derechos Que tenemos Son concesión de Él Pero nosotros No podemos Esgrimirlos Como nuestros Y defenderlos Como nuestros En contra De la voluntad De Dios Hágase tu voluntad Algunos se preguntan Si pero ¿Cuál es esa voluntad? ¿Cómo conocemos La voluntad de Dios? Es una buena pregunta No hay duda Que es una pregunta A veces hasta Angustiante ¿Cómo sé yo? ¿Cuál es la verdaderamente La verdadera voluntad De Dios para mí? Lo cierto es que La frase anterior Le da contenido La hace muy concreta ¿Cuál es su voluntad? Clarísimo Que aquí en la tierra Se establezca Ese reino Que ya existe En plenitud En el cielo Y ese reino Son esas cuatro cosas Que ya dijimos Y lo que estamos pidiendo Es que en la tierra Se establezcan Esos cuatro elementos Y así se construirá El reino Y así se cumplirá La voluntad de Dios Hay todo lo demás Que yo te quería pedir Por mi estómago O por mi cabeza O por un ser querido O por la lotería Que me gane La próxima fin de semana Todo lo demás ¿Dónde queda? Son cosas secundarias La escritura dice Que Dios ya las conoce Él conoce muy bien Lo que necesitamos Antes de que se lo pidamos Él quiere que estemos Preocupados De lo esencial Y que en la oración Del Padre nuestro Y en cualquier oración Pidamos lo que es esencial Lo secundario Lo otro Viene por añadidura Por eso dice el Señor Busquen primero El reino de Dios Que lo demás Se les dará Por añadidura Vendrá solo Si ya Dios lo conoce Lo sabemos Que Dios lo conoce Él quiere estar seguro Que nosotros Tenemos un corazón Tal Un corazón convertido Esa sería la palabra Que seamos capaces De pedir Y pedir Y pedir Lo importante Que hay que pedir Todo lo demás Viene con eso Que interesante Hermanos Que esto nos invita A rezar El Padre nuestro De una manera tal Que sabiendo Lo que estamos Pidiendo Nos estamos Comprometiendo Al mismo tiempo A ponerlo en práctica O sea No es la oración Un ejercicio Puramente mental No es la oración Un ejercicio Puramente Afectivo No es una oración Con Dios Estrictamente Con Él Y solo con Él Que me haga Desligarme De cualquier otra realidad La oración Por el contrario Es tomar Conciencia De lo que significa Ser cristiano De las cosas Esenciales Que constituyen El cristianismo Y pedirle a Dios Que ese reino Venga Sabiendo Que de lo contrario No vendrá Porque si Dios El Señor No construye La ciudad En vano Trabajan Los que La construyen Digamos así De aquel Salmo 26 Terminamos por ahora Esta sesión Esperamos vernos En una próxima ocasión Para continuar Este tema Del Padre Nuestro A todos El Señor Les bendiga You are mine You are mine You are mine